...luctuoso de Amado Nervo en la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit inició el Coloquio Nacional de Escritores, Letras del Pacífico, Literatura de Principios de Siglo, con un homenaje a José Emilio Pacheco, fundador de la Cátedra Amado Nervo, impartida por Miguel González Lomelí, escritor nayarita. Miguel González mencionó que José Emilio Pacheco fue uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX, además de ser quien inauguró la Cátedra Amado Nervo en el 2007, convirtiéndose en el primer conferencista de importante evento. Representa un significado único hablar de su vida, obra y poesías para honrar su memoria. José Emilio Pacheco estuvo con nosotros hace siete años. Pudimos convivir con él buenos momentos, buenos lapsos de tiempo, degustar también algunos momentos de nuestras cenas, de nuestras comidas y poder constatar la calidez y la calidad humana, la sencillez con que José Emilio Pacheco se abría al trato con personas pues que estábamos muy lejos, sumamente lejos de su universo original.